Fernando Plaza, ¿aceptas a Viviana San Miguel como tu esposa? ¡No! ¿Alguien tiene algo que decir ahí? ¡Pinga! Ven, me vas a pasar un papelón. Viviana, ¿es en serio? ¿Me vas a cambiar por tu personal trainer? Cuando te falta sexo, te masturbas y ya. Vuelves a ser el mismo, un poco más flaco, pero el mismo. Pero, ¿qué haces cuando te falta amor? ¿Cómo haces para pajearte el corazón? Eso, hijito, te he llegado. Esto tenemos que solucionarlo. ¿Tú sabes lo que son los blogs? Obviamente sé lo que es un blog. De ahora en adelante vas a escribir un blog sobre relaciones. ¿Amor? Con el que acabas de hablar, ¿tiene algún tipo de relación contigo? Sí, es mi novio. Y lo nuestro. A de angustiado, M de miserable, O de odioso, R de resignado, el amor. ¿Entonces esto fue solo una aventura? Oiga, poné estos alimentos. ¡Para el cabajo, paga! ¡Para! 605 comentarios en 24 horas. Te felicito, collazo. Sabía que no me había equivocado contigo. ¿Tienes otro cigarro? Mariana. Pensé que no te acordarías de mí. Y así estás dos interesistas chicas. Cuida, amigo. Cagarla es tu patrón de conducta. Bueno, ya tenemos bastante tiempo de novio. ¿Tres meses? No, son detalles. Viviste sobre tu novia Juan el blog, ¿no? No lo voy a leer. ¿Qué te pasa, mamón? La mitad de Lima lee tu blog. Solo se trata de un blog. No, no solamente se trata de un blog. Tú sabes que es mucho más que eso. Cinco años en la facultad. Tenías que terminar como bloguero sentimental. ¿Y ya tienes nombre? Busco. Novia. ¡Ah, la mierda! ¡Busco! Me arruinaste, me mataste. Me paraste en la cornisa y me empujaste. Y yo, ¡ay, tú! Cuéntale, güey. O sea, cuéntale, güey. Yo no hablo así, güey. Ah. ¡No!